En algún momento hizo un cobro irregular a los padres de familia. Jamás, nunca, jamás el Colegio Padre Mañanet cobraría tarifas distintas de las aprobadas. Esta fue la respuesta del sacerdote Hernando Cortés, rector del Colegio Padre Mañanet, luego de que un grupo de padres de familia anunciaron a Teleantioquia Noticias que se les cobraba una cifra elevada por el Sistema 1, que incluye textos y tablets. El Sistema 1 Internacional lo vende la editorial Santillana, los padres de familia lo compran ahí. Eso es equivalente a decir que los padres de familia compran los libros que el colegio les pide, que cualquier colegio pide. Ante la queja de los padres por el número de tablets para cada alumno, el rector dijo. El Colegio Padre Mañanet tiene 100 tablets que fueron compradas por el colegio, no por los padres de familia. Por tanto, esas 100 tablets se van rotando de salón en salón. Sobre los cobros por otros costos no aprobados por la Secretaría de Educación, respondió. ¿Por qué la Secretaría dice que no hubo una aprobación? No sé. Sería bueno que la Secretaría de Educación leyera los decretos que firma. Aquí está firmado por ellos. Acerca del alumno suspendido, el rector manifestó que fue un malentendido y que ya se reintegró a sus labores académicas.